Muchachos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Mobile Y el día de hoy pues vengo bastante feliz porque si como pueden ver en el título y en la miniatura vamos a estar probando al señor Julián Álvarez Juliáncito Álvarez, el argentino, el que muchos quieren, este pedazo de jugador que la verdad es que está bastante bien O sea, es un pedazo delantero, tremendo delantero, lo chetaron bastante Vamos a estar viendo sus detalles ya que me salió con un tirito gratis Por cierto, los invito a quedarse hasta el final del video porque vamos a estar haciendo al final del video estas aperturas Ya hice una apertura y me salió sin ostima al Pedri que ya no lo quería porque tengo en esta cuenta la versión Pedri Jugador de huecos y creador de juego entonces no me interesa mucho Pero les digo, por acá me salió con el tiro gratis este Julián Y con el otro tiro gratis me salió pues con el primer tiro gratis como tal, el que te dan por entrar simplemente al juego Me salió este jugador de acá, este Tavernier que la verdad es que ya me estaba desesperando y ya me había asustado Y luego me salió Juliáncito que si está bastante bien, viene siendo prácticamente mi cuenta terciaria Una cuenta que siempre tengo mucha buena suerte en lo que viene siendo los Players of the Week Y bueno pues, no he lanzado como tal en mi cuenta principal todavía porque tengo un poco de miedo Sé que si no me sale Julián con los tiros gratis voy a tener que gastar monedas y la verdad es que no quiero Como ya le estoy haciendo la review al más interesante de la caja como tal que es este Julián Álvarez Les recomiendo que vayan y me sigan a mi Instagram que es donde más estoy activo Y a mis páginas, bueno a mis redes en general que están aquí en la descripción de este video probablemente Normalmente en Instagram estoy más activo y pues ahí voy a estar publicando a ver si me sale en mi cuenta principal o no Así que muchachos suscríbanse, denle like a este video, activen la campanita de notificaciones para que no sepa ninguna novedad Y ahora si vamos a hablar de Julián Álvarez rapidito para no meter tanto relleno, claro que si Julián, este Juliáncito que entre lo que destaca por aquí podemos ver que lo pusieron como cazagoles Juega de pues delantero centro, segundo delantero y de extremo derecho aunque su estilo de juego solamente se va a activar de delantero centro Por acá en estadísticas pues ya las vamos a ver primero que nada estos detalles acá Que como pueden ver es prácticamente ambidiestro y la regularidad es constante, me sirve un montón Y bueno, la resistencia a lesiones altas, eso está bastante bien En habilidades tiene Marsellez, Amado por detrás y giro, control con la suela, tiro de larga distancia O sea, por ahí está bastante bien, tiene también remata el primer toque, por supuesto vital para un delantero Masi delantero centro, pasa el primer toque, pasa en profundidad, que locura, me gusta muchísimo que tenga esas dos habilidades Pase cruzado y delantero atrasado, claro que si, que pedazos de habilidades En comparación al Julián Álvarez, pues estándar, el normalito que tú puedes bichar Pues que ese viene con 8 habilidades, este viene con 9, le añadieron la habilidad delantero atrasado Me hubiera gustado que le metieran alguna habilidad más Un disparo lejano con rosca, por ejemplo Por ejemplo, un centro con rosca, que se yo Pero bueno, no lo hizo Konami, tampoco se le puede pedir mucho Porque ya le veníamos pidiendo un Julián hace bastante tiempo Bueno, ahora sigamos con las estadísticas Que se les muestro aquí en pantalla con impulso Y la verdad es que como pueden ver es un Julián bastante nivelado La verdad es que si le quitaron un poquito en velocidad y eso se puede notar un poco Pero bueno, tampoco está tan mal Tampoco está tan mal, tiene buen control No tiene tanto regate porque en sí Julián no es para eso Pero tiene pues buena conservación de balón El pase está muy bien, con lo cual es un delantero que te ayuda en el juego del equipo también La finalización está muy muy buena Ya casi tirando a números de 90 Obviamente pues el equipo está con impulso Entonces ya casi casi está por 90 Le faltan 3 puntitos El equilibrio está bien La resistencia pues está decente La potencia de tiro es muy muy buena la verdad Por eso me gusta que tenga tiro a larga distancia también Tiene buena agresividad y compromiso defensivo Que se pueden complementar bien con la habilidad delantero atrasado Que no, no quiere decir que se va a atrasar muchachos Para los que no saben delantero atrasado Quiere decir que presiona a los defensas rivales o a los porteros rivales Entonces eso es bastante bueno para la gente que sabe presionar A mí no se me da tan bien pero bueno Ahora sí, no me tomas relleno Creo que no se me escapa ningún detalle Vamos a probarlo en un par de partidos Y a ver cómo nos va por supuesto Vamos a hacer un cortecito y nos vemos cuando encontremos rival muchachones Y bueno tenemos el primer rival Y ahí pueden ver que Julián viene pero de locos Te voy a llevar a Tita Vernier Espero no me falles La plantilla de mi rival que siempre me piden que la muestre Plantillota la verdad 2722 de calidad de equipo Vamos a ver cómo nos va Esperemos no perder Esperemos no pecharla Esos delanteros vienen a tope Pero en serio a tope Así que nos vemos dentro del partidito Claro que sí Bueno estamos en divisiones Ya saben que aquí todo se vale Así que vamos a ir a buscar un gol de saque ¿Por qué no? Vamos arriba con Kimmich Vamos con Pedri Y allá va Juliáncito Primer toquecito de pelota de Julián Bien Pedri Bien, 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 bien Julián, 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 Julián ¡Julián! Uy Julián Ya empezaste con todo Julián Por cierto me puse la equipación Bueno el uniforme O lo que sea Me puse el escudo de este equipo Porque esta equipación Se parece bastante a la del City Por supuesto De hecho es de la familia del City este equipo Por si acaso no lo conozcan Entonces bueno Si lo quieren pues me lo piden en los comentarios Por supuesto A ver qué sale Porque ya también mi rival se viene aquí con todo Y bien, 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 bien Este partido promete bastante la verdad Ojo, ojo Julián Gana, gana Julián Perfecto Julián Ganando por aire Julián que no es tan alto Gana por aire Allá va Julián, 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 Julián Bien, Julián participando en el juego del equipo Bien, bien, bien Perfecto, perfecto Mete buenos pases de principio Este partido lo puedo perder ¿Por qué no? Pero esperemos que no Bueno, va a empezar a caer una lluvia de corners Que la verdad me da miedo Pero bien, 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 bien Perfecto Julián Muy bien Silinski arriba Perfecto Pedri Pedri No, pero Pedri Pero Pedri Hijo mío, por favor El pase era mejor Pero sin embargo Ahí anda Julián Dando mejores pases que Pedri Brutal Julián, perfecto Perfecto Buen pase Julián No, güiri Por favor El control, güiri Bien Es que Julián está repartiendo unos pases Muy, muy buenos Créanme Julián, perfecto Uy, qué buen pase Qué buen pase Qué buen pase Pero Kimmich Kimmich Tenías que soltarla por si acaso Tenías que soltarla Era una jugada de gol En la que iba a participar Ay, Julián Julián, pero por favor Tu función es hacer goles O meter jugadas de goles Qué locura Julián En serio, qué locura Muy bien, muy bien ahí Muy bien ahí Julián metiendo unos pases muchachos De hecho, se suma ya la celebración Bien, Juliáncito Me está gustando tu trabajo La verdad Eres uno de esos delanteros Que aportan el juego del equipo De esos no hay muchos Entonces, pues Se agradece Se agradece muchísimo Que haya participado en esa jugadita de gol Y nos ponemos por delante De principio nos ponemos por delante Ya se desmarcó Julián Ya se desmarcó Julián Claro que sí A ver, Julián Una marselleza A ver, Julián A ver, Julián Pégale, pégale No, no, no Me quedé mucho Estaba esperando a que mi rival Me viniera a presionar o algo así Y al final, pues No me presionó Pero bueno, bueno, bueno Bien, bien Me gusta, me gusta Ya también primer regatito De Julián en el partido Loco, me estoy demorando mucho En soltar el balón Me estoy demorando mucho Y por eso la puedo pechar Julián, desmárcate Julián, desmárcate Ya te desmarcaste Julián Ya te desmarcaste Julián Pero viene el cuti No, es que ya Es que sí Yo sabía que lo iba a alcanzar Julián A ver, primero que nada Julián no es tan rápido Eso es una realidad Pero lo que también es una realidad Que aunque fuera Julián O sea, Mbappé Por ley lo iba a terminar Alcanzando el defensa De mi rival Entonces ya era algo Que se veía venir, la verdad No, no, no La regalé, loco La regalé La regalé La regalé Pero mi portero Loco, mi portero Concedió un rebote Mi portero Concedió un rebote, hermano Mi portero Concedió un rebote Al final, pues Es lo que hay Termino el primer tiempo Nos vamos empatando uno a uno Bueno, gol raro Por gol raro Pero el mío La verdad es que el que me hicieron a mí Fue como uno de rebotito Como tal Mi rival Y yo estamos jugando un partido Bastante igualado Así que vamos al segundo tiempo Y a ver si ahora conseguimos Pues ponernos por delante Y por supuesto Hacer el gol de Julián Vamos, perfecto, perfecto Willy, perfecto Pedri, desmárcate Julián Desmárcate Perfecto Julián Qué buen pase Ay, Pedri Pero qué haces Pedri Nah, Pedri Ya se habías marcado Julián Ya haces ese doble toque innecesario Hijo mío Yo no hice eso Bueno, no recuerdo haberlo hecho La verdad Ay, va a lanzar un centro Va a lanzar centro O algo así No, no Ah, bueno Pero Ter Stegen Puedes agarrar una Por favor Es que das rebote en todas Ter Stegen Uy, Julián 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 Pero si tu función no es robar balones Julián Porque haces todo bien Julián Vamos Julián Vamos Julián Vamos Julián Julián, pégale con la zurda Ay, pasó cerca Pasó cerca Bien Julián Bueno, bueno, bueno Por lo menos estuvo cerca Bien Vamos a meter cambios Y Julián se mantiene en la misma resistencia que Willy Voy a meter a este señor también Que está en los players of the week Y que nadie lo quiere Y que tiene lo suyo Créanme que ese señor tiene lo suyo Pero por ahora pues yo creo que más cambios Más cambios No voy a meter también este Chomeny por aquí Y voy a meter por último a este bro Porque ya está muy cansado Así que a ver cómo nos va finalizando este encuentro No, no Fue gol de mi rival Fue gol de mi rival Qué buen gol hermano Qué buen gol Les dije que este partido lo podía perder perfectamente Mi rival sabe jugar No solamente tiene una buena plantilla Plantillota por cierto Sino que también sabe jugar muy bien Me comió con un pase filtrado Y es que pase filtrado en Mbappé Y olvídate mi bro Es que era imposible alcanzarlo Bien, bien, bien Vamos, vamos Perfecto Giroud Vamos, vamos, vamos Vamos Julián Vamos Julián para Giroud Giroud Pégale Giroud Pégale Giroud Bien ahí Asistencia de Julián Es que Julián hijo mío Más que hacer goles Estás participando en el juego del equipo Y pues ahí está Golcito de Giroud Para los que dicen que Giroud es malo Y que creen que Porque les tocó Giroud es una F Ah bueno Ah bueno 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 Este aquí se la sabe Bien Cunde Bien Cunde Sacando el gol de saque de mi rival Vamos, vamos Julián Nuevamente Nuevamente Julián Nuevamente Julián Nuevamente Julián 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 No No, no Pero quedó enganchado en el offside Es que el pase no era ya Ya se había desmarcado Era el gol de Julián Era el gol de Julián Banda Era el gol de Julián Y aquí va a terminar el partido El primer partido terminó un empate Julián no marcó gol tristemente Pero a ver No se le puede reprochar nada Participó en ambos goles En el segundo Pues tuvo una participación Mucho más clara Que una asistencia Y así que me salvé un poco Pero hermano Es que mi portero concedía rebote En cada tiro que le hacían Increíble Ahí está Julián Como el tercer mejor jugador Del partido de mi equipo Y bueno En el equipo de mi rival Pues ahí están los MVP's también Por si les interesa verlos Entonces bueno Vamos a probarlo ahorita Una formación con extremos Si les parece A ver qué tal me va Vamos allá Y bueno Nos vemos cuando encontremos el rival Bueno bueno Vamos rapidito Porque la verdad es que luego El video va a durar un montón No quiero que pase eso Julián vuelve a salir Dieron una flecha bastante bien O sea una flecha buena Los extremos tristemente En este caso no me colaboraron Pero vamos a entrar al partido Y ver cómo no Lo vemos ahí adentro Bandita Claro que sí Arranca el encuentro Mi rival se pone en ofensivo Y bueno La puede pagar caro Porque ya se andaba desmarcando Julián Para ir a buscar un gol de saque Tristemente no nos salió en esta ocasión Pero vamos a seguir poniéndonos las pilas Julián desmárcate Hijo mío Uy bien 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 Ese Rodri interceptando Y así va Julián Qué buena actitud ofensiva Se siente en Julián Desde el principio La verdad Es que es bastante bueno Si como enganche La actitud ofensiva Se le siente y es muy buena No imagino como caza goles Bueno me lo imagino Porque lo estoy viendo Vean Otro pase más Otro pase más Con calidad de asistencia No que no se la guía ahora por favor Que no se la guía ahora No se la guía hermano Justo cuando iba atacando Se la guía Qué mala suerte Pero bien 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 Muy bien Julián Muy bien Julián con los pases Perfecto Neymar también Julián Uy 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 A ver Julián Acércate Julián Acércate Julián No era O sea ya se venía nuevamente El gol de Julián Es que siempre que le hago Revivo un delantero O algo así Se venían los goles Vamos perfecto perfecto Pedri Pedri Julián No Julián Estuvimos cerquita Pero no estábamos con ángulo Y bueno el portero Está obviamente tapando bien Ese tiro ahí Pero estuvimos cerca muchachos Estuvimos cerca Casi casi se nos da el gol Bien ahí Vamos Julián Vamos Julián Vamos Julián Vamos Julián Perfecto el giro Golazo Ahora sí Me salió el gol muchachos Me salió el gol con Julián Perfectísimo Perfectísimo Julián Con su celebración clásica No es primera vez que veo Esa celebración con él Y vaya golazo Vaya bombazo Acaba de meter al arco La verdad desde lejos Es que el tiro de larga distancia Pues sí se nota Y eso que no le metí un tiro con Stunning Porque le rompía el arco al portero Créanme que yo he probado muchas veces a Julián Y la potencia de tiro es notoria Lo he probado en sus versiones Enganche En su versión cazagoles del mundial En su versión cazagoles de ahora Y siempre la rompe No sé qué acabo de hacer con Rafinha Loco pero bien 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 La emoción muchachos La emoción de que por fin Me haya salido el gol con Julián Que por cierto Previo al gol Se hizo un giro muy 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 importante Bueno ahí hablando de giros No se giró Pero pues bueno Culpa mía por precipitarme con el pase Bien ahí muchachos Un gol Y bueno una asistencia también En el anterior partido Participación en goles Sigue participando en el juego De verdad que me gusta mucho este delantero Nunca decepciona Termina el primer tiempo Nos vamos ganando 1-0 En este caso pues el partido Está mucho más reñido que el anterior En cuanto a tiros y posesión Pues sí igual la verdad Vamos al segundo tiempo Y a ver cómo nos va ahora Vamos Juliáncito Vamos Juliáncito Gírate Julián que bien te giras hermano Lástima que no me coloqué yo Lo mejor posible Y por eso no pudimos sacar Un tiro más certero Pero Julián lo está haciendo Muy bien banda de verdad Lo está haciendo todo bien Ese muchachón Vamos Cabratzkelia Cabratzkelia Muy buen pase Para Julián Para Julián Uy Julián con su marselleza clásica Nah pero es que no 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 La verdad es que la marselleza Estuvo de más Pero fue culpa mía obviamente Nadie me dijo Que hiciera esa marselleza ahí Ya me había hecho el giro Ya había hecho lo más importante Y solamente me faltaba Pues acercarme al arco Y definir Ojo con mi rival Ojo con mi rival Y su jalan en letra D Que bueno letra E No tengo ni la más mínima idea Que anda con todo eh Ojito Bueno voy a sacar la pelota Para los últimos 15 Poco más de 15 minutos Poco menos Más bien de 15 minutos Que nos queda de partido Quiero hacer algo Que no es tan necesario Pero la verdad Me llamó la atención de Julián Y es que tiene Como tiene pase cruzado Como lo dije antes Me dieron ganas De llevarlo de extremo derecho No le baja la media Pero tampoco se activa Su estilo de juego Por supuesto Vamos a ponernos a Giroud De delantero centro Que quiero volverlo a llevar ahí Para que la vuelva a romper Con esos cabezazos Y el tema de los centros Y todo le salga bien Y también metemos a Sielinski Y ya con eso yo creo que Como tal ya no voy a hacer más cambios Solamente voy a meter aquí A cambios un poquito más defensivos Y voy a meter a Kimmich También voy a meter a Kimmich Por supuesto Raza Bueno banda Yo creo que ahora si ya Voy a entrar al partido Y a ver como finaliza esto Porque la verdad es que No la quiero pechar Lo vuelvo a repetir Lo siento mucho Pero me voy a poner en ultra defensivo Porque yo ya no tengo Mucha necesidad de atacar La verdad Mi rival se pone en ofensivo Y se acerca Perfecto Perfectísimo Bien ahí Ganamos un tiro libre En base a su fresco Vamos desmárcate Juliáncito Desmárcate Juliáncito Desmárcate Bien Julián Bien 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 el intento Bien el intento Lástima que esa marcialeza Pues no fue lo más efectiva posible Pero bien 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 Me gusta que lo intente la verdad Vamos Julián Lúchala Vamos Juliáncito Bueno es que ya está cansado ¿No? Le hubiera venido bien Como les digo Que ya le completaran las 10 habilidades Con espíritu de lucha Y disparo le ganó con rosca Pero bueno Eso no es detalle Uy 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 No 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 La peché hermano La peché Es que tenía que pecharla hermano Uy loco Me he vuelto demasiado demasiado Pecheador de partidos En serio Siempre que me están saliendo las cosas bien Más que nada cuando grabo La pecheo Aunque la verdad es que ahora Me arrepiento de haberme puesto Julián De extremo derecho Mi rival en base a pelotazos y cosas Pues me va Me va a sacar un punto muy valioso Un punto que Que al final pues me afecta obviamente Y ahí viene nuevamente hablando de pelotas No puede ser No puede ser hermano 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 me esperé lo que sea Menos perder contra este bro En serio Me esperé lo que sea Menos perder contra este bro Increíble bro Increíble Soy demasiado pecho frío En serio Demasiado Vamos Julián Vamos Julián Vamos Julián Sálvame Julián Sálvame con un pase cruzado Julián Sálvame Julián No pero Julián Es que no me lo esperaba No esperaba que le quede el rebote Es que ya lo perdí hermano No puede ser que perdí un partido En dos, tres minutos Es que hasta mi rival ya se pone a hacer tiempo Se demora en sacar Por supuesto Es que es lógico la verdad No puede ser hermano El partido que acabo de perder Un partido que tenía ganado al minuto 80 Loco Increíble Increíble Claro le quitan encima el MVP A Julián Hermano Todo por mi fecha Todo por mi fecha Brutal Brutal Bueno igual Buen partido de mi rival Por supuesto que no le puedo quitar a Menito Aún así Me ponen a Pedri Como el mejor jugador del partido de mi equipo Para mi Julián lo hizo todo bien De hecho pues Me voy contento con su rendimiento La verdad Pero precisamente eso Vamos a pasar a los estados de finales sobre Julián Y pues a ver que opino finalmente sobre él Finalmente culmino aquí en el box de los Players of the Week Porque de hecho ya lo dije en el anterior video Si no lo has visto De hecho te voy a dejar aquí arriba una tarjetita Probando los Players of the Week La semana pasada Donde pruebo ADC por ejemplo Que a la gente le gusta mucho Y bueno pues Les decía En el anterior video también lo dije Y ahorita lo vuelvo a repetir Se acerca la finalización de la Premier League Hay que recordarlo De hecho también se acerca la finalización De las temporadas como tal Y muchachos Si no sale Bueno Si no salía en esta ocasión Julián Álvarez Yo creo que no salía nunca Al menos que este fin de semana Se marque 4 o 5 goles Y lo pongan a semana seguida Cosa que lo veo difícil Pero pues bueno Les digo Si quieren un Julián Yo creo que ahora si es el momento perfecto para él Yo normalmente no les recomiendo gastar monedas Pero pues Yo creo que esta semana Hay jugadores interesantes Bueno Primero que nada Hablemos del portero por ejemplo Que está bueno El portero Bueno En comparación a los porteros que siempre salen Por lo menos De Gea es un portero conocido por ahí En la élite Ese Giroud Les digo que no le hagan mala cara Está bastante bien Firmino pues tiene lo suyo También la última carta Que va a salir del Liverpool como tal Julián pues ya lo acabamos de ver Es una locura Este Wiri que Bueno Yo tengo el Wiri enganche El Wiri que salió del pase de partido Y la verdad es que Ese me gusta más que este de aquí Pero pues bueno Imagínate que no te salió O que no te compraste el del pase de partido Este de aquí pues tiene lo suyo también Aunque es jugador de huecos Y bueno Ahí en fuera pues un poquito de todo ¿No? Este Cherky que también tiene sus cositas interesantes Como que hace la croqueta especial Así que Les vuelvo a repetir Si ustedes de verdad desean ir por un Julián Yo creo que ahora si es el momento Y si no te salió ahora mi hermano Pues mis condolencias Porque probablemente no vas a tener En mucho tiempo un Julián Álvarez En una cajita distinta Sobre todo pues este tiene la particularidad De que es cazagoles A la gente normalmente le gusta Y no tengo problema A mi Bueno al menos yo Puedo decir que prefiero a Julián enganche Tiene más características Pues para hacer un enganche Como el buen pase y todo eso Pero pues no digo que el cazagoles esté mal Cualquier Julián De verdad Cualquiera A mi nunca me decepciona muchachos Está buenísimo Ya para finalizar Como lo prometido es deuda Pues vamos a hacer aquí Estas aperturas del Barça Que la verdad Como les dije antes Ya me salió Pedri Y bueno Pedri ya tengo de hecho Dos versiones de Pedri aquí Y el mejor de la caja es Pedri aquí Pero no lo quería Obviamente Liga Española Cinco estrellas Y vamos a ver el número El dorsal Y bueno al final me sale Christensen Perfecto Christensen me servía Me sirve Me sirve Christensen Porque yo en esta cuenta No tengo muchos centrales Sobre todo ese Christensen Tiene sus cositas interesantes Así que de principio Está bastante bien Bueno Le faltan habilidades a Christensen Ese es el problema que tiene Pero pues les digo En esta cuenta me venía de maravilla Vamos a hacer otro lanzamiento más A ver que nos sale en esta ocasión Repetimos patrón Liga Española Cinco estrellas No lo quiero mofar No quiero mofar Pero esperemos que no me salga Rafinha Tengo el Rafinha Del pack de Brasil Y bueno Creo que en este caso Precisamente No, no fue Rafinha Creo que Ah que si es Rafinha hermano Que si fue Rafinha Loco No puede ser Que pecha Hasta en eso la pecheo Pero es que fue una mufa inmediata hermano Una mufa inmediata En serio No hombre A ver que no está tan mal Rafinha Pero les vuelvo a repetir Ya tenía el del pack de Brasil En fin muchachos Cuéntenme ustedes Que jugadores le salieron esta semana En el box del Barça En el box de los Players of the Week Yo me voy contento con mi Juliáncito Álvarez Bueno, vamos a ver si me salen la cuenta principal Ya saben Estén pendientes a mis redes sociales Mi opinión Bueno, de hecho No opiné tanto de Julián como tal Pero pues sí Julián es un delantero Que apoya muchísimo el juego del equipo Y eso pues no muchos delanteros lo tienen Con su pase a primer toque Pasa en profundidad Es buenísimo Y yo apuesto que si ustedes son muy buenos No como yo Que soy un manco Que últimamente ando más manco de lo normal Le ando pechando bien feo Pues bueno Si son buenos Que la mayoría son buenos Siempre me dicen que la mayoría Tienen nivel Que están en buenas divisiones Y todo eso Créanme que le pueden sacar mucho más provecho De igual manera Les recuerdo que una cosa es jugar fuera de cámaras Y otra cosa es jugar grabando Normalmente es más difícil Pero probablemente mucha gente no lo sabe Pero esos son otros temas Muchachones Si me cuidan mucho Les mando un fuerte abrazo Como siempre Y hacen gracias por el apoyo Espero que tengan suerte Que les salga un Juliáncito Porque yo sé que muchos tienen a Julián Si es que no todos quieren un Julián Y pues nada manda Hasta el siguiente video Si me cuidan mucho Un fuerte abrazo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!